Ratio, un quinto Hermosillo, son, la senadora con licencia Ana Gabriela Guevara encabezó la escolta de motociclistas que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, por las carreteras de Hermosillo donde realiza un mítin de campaña. El tabasqueño arribó este lunes, en un vuelo de Mexicali, al aeropuerto de Hermosillo y fue recibido por los candidatos al Senado Lili Tellez y Alfonso Durazo. Ya en la camioneta que lo llevó a la Expoforum, López Obrador fue escoltado por unos 50 motociclistas. Al frente del convoy iba la también candidata a la Diputación Federal, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara manejando su motocicleta. El tabasqueño llegó a la Expoforum alrededor de las 3 horas donde fue recibido por unas 4.000 personas. El Universal DHVR 18 de junio de 18. El